Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el bis de los espectáculos. Luis, ¿qué tenemos? Muy buenos días, Luis. Pues arrancamos con el bis de los espectáculos. El cantante sonorense Cristian Nodal anunció que se retirará de los escenarios temporalmente nada más. No nos asusten, pero ¿qué les parece si para más detalles escuchamos de viva voz lo que él tiene que decir? Bueno, mi gente, se acabaron la temporada de los shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones dentro de julio y agosto. Quedan muy pocas fechas. También voy a estar trabajando en el disco de Forajidos para que esperen mucha música y muchas cosas bonitas. Los amo muchísimo. Muchas gracias por acompañarme. Voy a estar subiendo videos de todo lo que pasó dentro de la gira porque no había tenido tiempo de subirlos. Los amo mucho. Ya escuchamos a el cantante sonorense Cristian Nodal. Bien lo dice él, va a tomarse unas vacaciones después de tantos espectáculos que ha realizado tanto en México como en Centro y Sudamérica. Los más recientes son los de Colombia. Él agradeció muchísimo a sus admiradores en toda Latinoamérica, en México, por estar todo el tiempo presentes, por apoyarlo en las situaciones que ya hemos visto que ha estado expresándose recientemente sobre su estado de ánimo, cómo se siente, su vida personal. Se va a dedicar, según estas vacaciones, pero va a estar trabajando según sus propias palabras porque se va a enfocar al álbum Forajido. Lo que lanzó fue un EP con seis canciones nada más, pero va a completar un álbum. Entonces habrá que estar pendientes de los lanzamientos próximos de Cristian Nodal. Qué bueno que se tome unas vacaciones que replantee su vida, anda muy acelerado, tiene 23 años y cuidado, cuando estás en la cima se te puede acabar el oxígeno o puedes caerte. Y yo creo que no se ha terminado de recuperar, pues es que no es fácil. Tenemos que darle atención a nuestras emociones y él no ha parado. Imagínate todo lo que trae ahí por su rompimiento, pues es humano antes que artista, se le olvida. No, y aparte del rompimiento, pues la exposición pública que tiene, porque por ejemplo, ahorita ya trae otro look de cabello y la gente ya le empezó a decir cosas también, ¿no? La gente siempre va a decir, los que estamos, tenemos que estar preparados, siempre la gente va a decir cosas, siempre. Por eso tienen que trabajar, tiene mucho talento, su voz, la verdad, puede convertirse en uno de los grandes artistas de la historia de este país. Exactamente. Ojalá alguien lo asesore y escuche y replantee, qué bueno, a descansar, a replantearse, porque si es puro trabajo, te truena. Exactamente. Algo más para cerrar, ¿no? Pues para cerrar, nada más que Ricky Martin recibió una orden de restricción por parte de un pariente suyo, fue un sobrino. Ah, fue el sobrino. Sí, el sobrino. Esto es por parte de una ley 54 que existe en Puerto Rico, que protege a víctimas de violencia doméstica. En proyectopuente.com.mx están todos los detalles para los que se quieran enterar. Órale, ahí está entonces de lo que ayer adelantaba Betty, ahora que por acá y que como firma se amplía esto muy bien. Gracias Luis, buenos días. Gracias, buenos días.